El mar tiene mucho de mujer por insolvable, creador y eternamente cambiante. Esculpe como los consejos de un abuelo, otorga generoso sus frutos a quien conoce sus siglos y castiga con la ira de un amante resentida. Cuánta agua adelante de nosotros y no poder beber. El mar es azul como el deseo profundo o la sangre de todos los reyes, pero al tomar un poco de su esencia en nuestras manos, hacemos por un instante la transparencia que se nos escapa a todos por igual. Definitivamente el mar posee un carácter inestable. Sin embargo, se mantiene entre nuestros ojos y el horizonte. Ahí, donde desaparece el miedo cuando nos sorprende el conocimiento. Punto de partida, escape o salida. Constante Solo el mar